Hola que tal amigos del youtube, aquí una vez más en su canal Arte de Lata, este es el segundo tutorial, bueno es el tutorial del parte 2 de como hacer el triciclo de 3 llantas, para eso nos habíamos quedado en esta parte, verdad? Entonces, pues he estado pensando y quiero modificarle algo antes de seguirle, ya que estamos todavía aquí en la estructura, entonces para eso le voy a quitar estos que están a la mitad, se acuerdan que los había cortado a la mitad, le voy a poner uno entero de cada lado Ok, como ven, pues así quedó de larga, le puse los tubitos un poquito más largos, ok, entonces para esto voy a doblar lo que son las puntas de acá, con una varilla más o menos de un cuarto de pulgada Para que este, igual como lo hacemos en todos los procedimientos, doblamos primero todo lo que es este, la parte donde vamos a hacerle vuelta Igualmente en el siguiente Entonces aquí este, pues le damos vuelta Entonces aquí este, pues le damos vuelta Tratamos de De enrollarlo Aquí en el tubo Esta es la parte de atrás Ahí es donde va a ir la llanta de acá atrás Ok Para eso voy a usar este Para este próximo paso Voy a usar este Una varillita que tengo 0.35 milímetros Para ver si la pueden conseguir Y en En pulgadas mide este 0.16 Lo que voy a hacer con esa varilla voy a hacer este Lo que es un Un tubo un poco más grande de los normales que tengo Con los que empiezo a armar las muebles Como ven, pues así quedó mi tubo más o menos al tamaño de un Cuarto de pulgada Que viene siendo este Es el tamaño que hice el El hoyo donde voy a poner Lo que son los Travesaños Bueno pues ya me imagino que muchos ya saben hacer este procedimiento Y el siguiente paso va a ser ponerle este tubito aquí Con este Y aquí vamos a tener esta parte Que sería así Está un poco largo Si siente que está muy largo Este le podemos cortar acá enfrente Más o menos las ponemos a la A lo mismo tamaño Lo voy a cortar unas Lo voy a quitar unas dos pulgadas Lo voy a quitar una pulgada y media De este De tamaño Porque siento que es muy largo Entonces así Así nos va quedando Todo esto Como ven aquí Le hice como una curva Porque es donde voy a poner Lo que es el tanque de la gasolina Y el motor Entonces este Para esto le voy a cortar aquí un pedazo también Porque está muy Bueno de aquí le voy a hacer otro Otro este Otro doblez Aquí donde voy a Donde voy a hacer otra conexión Aquí Igual ponemos El tubito O el desarmador Que tengan Que tengan a su alcance Para que puedan hacer el doblez Aquí Ya está Ya tenemos esta parte Como ven ahí Ok Aquí vamos a ocupar otro Que será Yo creo que otro tubito Va a dejar 4 3 centímetros De diámetro Ahí en ese espacio Para Para que este Se pueda dorar ahí Ahí nomás lo marco Lo meto donde lo voy a Va a ir Y ya Esto Tiene que quedarme así Más o menos Ok Para eso ya los corté aquí Una sola medida Entonces aquí ya los tengo Entonces aquí voy a amarrar Con Ya es un pedazo de alambre Pues me gusta más el alambre Porque este A veces el tape se ve Se ve bastante Y el alambre como es Igual del mismo color No se alcanza a ver Bueno especialmente este Este que pude conseguir Que es este De calibre 26 Entonces aquí este Entonces aquí este Pongo este Y aquí lo amarro Lo voy a amarrar por dentro Para que Para que me quede bien Y tenga espacio por fuera Para lo que le quiera agregar Ok como ven aquí este Esta es la otra parte Que ya Ya la tengo aquí Este Agarrada con el alambre Como lo pueden ver aquí Ok este Entonces esto está Así más o menos Si lo pueden ver Si lo pueden ver No se alcanza a ver muy bien Este todavía Bien la figura Pero Ahí va la idea Entonces para esto Este lo voy a modificar También aquí un poco Aquí ya tenemos Nuestras bases listas Aquí Aquí voy a cortar Más o menos Este Como dos centímetros De distancia De donde lo tenía Igualmente este Va a ser más pequeñito No ocupó todo el espacio Porque parece que Me estaba quedando muy grande Entonces ya la reducí bastante Pero Este Pero va a quedar bien Van a ver Ok como ven Ya la recorté más Aquí me quedó así Quedó más chiquita De aquí Y aquí le voy a hacer Este Todavía otro Otro doblez Acá enfrente Estas las voy a doblar Hacia adentro Como de un Unos dos centímetros De ahí Lo voy a doblar Para acá Igual este Ahí está Por eso aquí Voy a usar Este pedacito De tubito Que tenía Que habíamos usado Que Me había sobrado Por ahí Para no desperdiciar Materia Porque es lo que Que cuesta más trabajo Hacer No se preocupen Si se ve Chueca Eso Ahorita después Ya se va a ir Componiendo Poco a poco Más Ahí va la idea Más o menos Para que Vayan viendo Cómo Este Se ve La estructura Espero Les esté gustando Lo que es la circunferencia Más o menos Nos tiene que dar Al mero centro Porque ahí es donde Vamos a meter Nuestra llanta Que va a ir aquí Bueno Obviamente Ya levantada Y este Ya Ok Para eso Entonces Voy a estar Voy a amarrar Aquí Esta pieza Aquí en el En este mismo Para que Tenga mayor Soporte Se ve un poco Movido aquí Pero Ojalá puedan ver Ok Pues entonces Ya como ven Ya quedó aquí Este Ya quedó amarrado Es ahí Con el alambre Este ya Va siendo Nuestra parte De la estructura De la moto Entonces Para este siguiente Procedimiento Voy a seguir Voy a usar Otro pedazo De tubo Que tengo aquí Que está a la mitad Bueno un poquito más Si exactamente Es una mitad Lo que voy a usar Lo voy a usar Aquí Le voy a poner Otro amarre En este Aquí ya le agregué Este otro pedazo Acá más para atrás De Donde termina Lo que es esto Es la primera base Que hicimos Entonces Esta Aquí ya le puse Este otro Tubito Que es media mitad Solamente Y para eso Voy a hacer Otra estructura Para formar Lo que es Este Como el asiento Todo lo que lleva Aquí Ok Para eso voy a ocupar Cuatro tubos más Enteros Vamos a doblar Las puntas Vamos a hacer Dos Con la medida De un cuarto Y las otras Va a ser Con la medida Más pequeña Que tengo Que es Como Como este Que es De este De Un poquito menos De un cuarto Esta es la primera Que hacemos Y este Es el otro De la otra Medida Para que vean Que lo Que los estoy Haciendo Aquí Si le ponen Mucha presión Se parten Tiene que ser Con cuidado Para eso Voy a agarrar Otro Otro tubo Nuevo Por eso Es muy importante Que Que le aplacen Antes de doblarlo Para que El aluminio Este No se les Rompa Tan fácil Y para eso Como ven Los chiquitos Van acá En el primer Tubo Y el más Grande Va Acá atrás Aquí se ve Medio raro Pero Ahorita le voy A dar forma A esto La primera Parte Va a ser Este Vamos a empezar Amarramos Este Bueno Primero Hacemos El doblez Aquí Lo voy A doblar Más o menos A una Altura De De 4 pulgadas De 4 centímetros Perdón Aquí le doblamos Aplastamos El tubo Como lo de Un centímetro Más o menos Y hacemos Esto Que viene siendo Ya Esta es una Parte Hacemos lo mismo Del otro lado Medimos Acuérdense Que son 4 centímetros Doblamos Doblamos Más o menos Así La siguiente Parte Va a ser Esta Como ven Aquí ya Quedó Como una L Entonces Están Dobladas Hacia Abajo Lo vamos A dejar Esa Mismo Como ese Diámetro Hacia abajo Y luego Vamos A hacer Otro Doblez Más o menos Igual Le voy A dar Otros 4 centímetros Más o menos Aquí Llegan Los 4 centímetros Aquí le voy A doblar Y esto Y esto Va a ser Para arriba Igual El otro Doblamos Y así Así se va Herviendo Lo que Como quien dice Esto va a ser Lo del asiento Ok Entonces Para eso Estas De acá Abajo Las vamos A amarrar Aquí Aquí Vamos A amarrar Como ven Aquí Aquí estoy Amarrando La otra Parte Como se Ve Espero Que les Esté Gustando Como Se ve Un poco Enredado Ahorita Pero Ya Esto es Lo último Casi Ya Terminamos Esta Parte Lo bueno Que el aluminio Es muy Manejable Para moverlo Para todos Lados Pero Ya Cuando Está Amarrado Se Queda Muy Bien Aquí Casi No Se Va A ver El Tape Ahí Voy A poner El Tape Donde Están Estos Para Que Ya No Se Me Mueva Tanto De Aquí Aquí Tenemos Ya Esto Lo que Va Haciendo Como Prácticamente La Silla Aquí Le Voy A Doblar Como Más O Menos Yo Le Doblo Al Tanteo Pero Este En Esta Ocasión Estoy Midiendo Para Que Más O Menos Se Vayan Dando Una Idea Le Doble A 3 Centímetros Igual De Este Lado Le Hacemos Lo Mismo 3 Centímetros Como Ven Ya Se Va Viendo Esto Poco a Poquito Aquí Parece Que Me Quedó Una Más 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 Corta Entonces Aquí Voy A Medir A Ver Cuánto Tiene Para Dejarla Así Igual Tiene 5 Centímetros Lo Voy Cortar Aquí Ok Entonces Esta Parte De Atrás Lo Vamos A Doblar Le Vamos A Hacer Un Doblez Aquí Vamos A Apachorar Aquí Donde Termina Exactamente Igual Del Otro Lado Y Doblamos Para Arriba Con Mucho Cuidado De Que No Se Les Vaya Que Que Recuerden Que Tienen Que Aplastar Bien El Aluminio Para Que No Este Y Estos Vamos A Tratar De De Conectarlos Aquí Para Eso Yo Los Voy A Cortar Estos De Acá Abajo De Aquí Los Voy A Cortar Más O Menos De Aquí Voy A Ver Qué Voy A Cortar Unos Tres Centímetros Más O Menos Bueno Yo Los Y Aquí Los Voy A Unir Vamos Tratar De Unirlos Uno Con Otro Aquí Como ven Esta viene siendo ya nuestra primera estructura de lo que es la moto para que se vayan dando una idea Y pues Pues mucha suerte los dejo los dejo para que trabajen con este nuevo video tutorial Lo